Arriba, otra vez Menosia para despejar, balón contra un costado que viene a buscar Beltrán La para Beltrán, amaga Beltrán ante Olivera, corta Olivera, pelea Olivera Gana la pelota Olivera, sale por el costado, se la lleva Olivera a picar eso Pelota para Arezzo, habilitado, corre contra el área, mano a mano con el arquero Arezzo, 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 gol Osa y dice en línea, Osa y dice en línea cuando definía Arezzo Habrá que revisar, será salida para Bosto Es una jugada muy justa, que al golpe de vista es difícil de definir Porque parte muy cerca de la línea de la mitad de la cancha Arezzo en el pique Habrá que ver que dice el VAR, habrá que ver en que nos ayuda Nacho Pero mi sensación es que es una jugada muy fina la que termina con el gol de Arezzo Que define muy bien, digámoslo, más allá de lo que termine pasando Porque inclina el cuerpo para pegarle con la pierna hábil Cuando le quedaba para la zurda en realidad, pero lo termina resolviendo bien Y termina siendo una muy buena definición Y es la sensación que, dale Nachito Sí, parece que está habilitado En la primera repetición me parece que está habilitado Sí, además yo justo estoy muy sobre la línea donde estaba Matías Arezzo con el zaguero de Boston River Y parece partir habilitado, veremos qué pasa Los aplausos, las felicitaciones fueron para Maxi Olivera Que recuperó y metió una habilitación notable Veremos qué termina definiendo el VAR Ahora estamos chequeando y los hinchas de Penarol que se levantan con todo Ruge la barra austera en este momento Si buscas en los razos desmontables elegí calidad Si los razos NAV importados de Alemania Calidad superior con precios bonificados Solo si los razos NAV los encontrarás en MC3 2-601-41-55 Menose va y dice, es gol, es gol Usted vaya, sé que hay OBSA Y si está Menose, es OBSA y Menose Menose dice, es gol y señala el medio de la cachaca para que jueguen de ahí Paz divino, Hernán Bueno, claro Es gol, es gol, grita la gente El árbitro no tiene otro camino aquí que esperar lo que le digan desde el VAR Donde van a ir y se acusa con queman después Sí, señor Muy bien, ahí mismo nos están esperando Ya con algo servido Pero el árbitro todavía no tiene la indicación Rodeado por los jugadores espera Imagino, quizás si estoy diciendo Muchachos, yo no puedo hacer nada Acá estoy esperando que me digan qué es Por ahora, Álvaro, las tomas que hay de las repeticiones no son las mejores Porque fue una jugada muy rápida Que prácticamente ya cuando aparece la toma ya está mano a mano Y el jugador arranca muy de atrás Claro, el pique de Menose es muy cerca de la línea central de la mitad de la cancha De Arezzo, perdón Y eso hace que seguro la cámara no estuviera en línea Porque las cámaras están generalmente puestas en tres cuartos de cancha Estaba muy atrás el arranque de la jugada para marcar el offset No, y la única toma que abarca toda la imagen está atrás del arco de Boston River O sea, que es una toma frontal Bueno, todos esperan, ¿eh? Todos miran el lugar en donde el árbitro Rodeado por jugadores de Peñarol y Boston River En algún momento hará una seña Para tratar de explicarnos a todos Si gana Peñarol 1 a 0, seguimos 0 a 0 Te quiero mostrar o contarles una imagen que es espectacular Que son los suplentes de Peñarol que están calentando Se arrimaron a una persona que tenía un celular para ver la repetición Y ahí estuvieron mirando los suplentes de Peñarol Está el Pato Sánchez, por ejemplo Que es lo que le señalan ahora, ¿no? Diciendo que es gol Lo mismo está pasando en el banco de suplentes de Peñarol Así que veremos cómo se resuelve esto Que parece que va a demorar un ratito más No se vaya, Yakuza, por favor No, no, yo miro Usted tampoco En línea de este costado que es el que levantó la bandera Que camina y atrás tiene un rosario de gritos Que parten de la hinchada de Peñarol Pidiéndole que, bueno, que no revisen más y que den el gol Insisto, se ve que es de una fineza extrema La jugada por la demora que tiene el VAR Y porque, como bien decían los muchachos No está claro de que haya una imagen que pueda resolver las cosas En un momento, de un momento a otro Que bien que había ganado la pelota En el entrevero Olivera, ¿no? Que la peleó sobre la izquierda Se la llevó casi como Como que fuera un malabarista, un equilibrista Caminando por encima de una cuerda Para meter luego un pase exquisito Exquisito para la llegada de Arezzo Ahí en línea El árbitro va caminando Creo que hacia la cabina del VAR No, a ver marca Sí, la va a ir a ver La va a ir a ver, Gonzalo Está bien que la vaya a ver porque es muy apretada No sé qué tomas va a tener Por lo que dice Nacho Pero está bien que la vaya a ver La duda que me queda a mí siempre en estas situaciones Alvarito es si En una jugada tan apretada Deberías cobrar el gol Y revisarla a partir del gol Y favorecer al atacante O, como hizo él Anular el gol y después revisarla ¿Me explico? Porque en realidad La revisión, dar la vuelta siempre es más difícil No, y además se revisa un offside O sea, que el árbitro del partido Tenga que revisar un offside O sea, en realidad no tiene mucho sentido Porque acá lo que se hace con el offside es trazar líneas Por eso el enojo de Darío Rodríguez De Kevin Méndez Que viene a hablar con uno de los asistentes Y la bronca de los jugadores de Peñarol Que están ahí rodeando al árbitro Mientras que se chequea esta jugada No sé si es la primera vez que se chequea un offside Es que no se puede saber Por las tomas que hay No se puede trazar líneas O sea, la cámara que hay No es lateral Es una cámara que está como en diagonal En la jugada, bien lejos Entonces es mucho más de interpretación Que de exactitud y precisión Perfecto Matemática Es como de estimación, digamos Claro, es como A mí fíjate que te parece, viste Es un desastre Es un desastre Yo creo que el que está en el bar Está perfecto Sí, porque está en el árbitro del partido, ¿no? El que está en el bar está perfecto Le debe haber dicho Mirá, yo con la toma que hay No te puedo decir si es offside o no Ahí viene el árbitro Gol, dio el árbitro Gol De Peñarol Areso Lo hizo a los 7 Lo grita a los 12 Casi 13 Habilitación de Oliveira Definición de Areso Gana Peñarol 1 a 0 En la piedra 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Bueno, no, me quedé Porque seguíamos hablando Fuera del aire De lo complicado de la jugada Lo cierto es que Peñarol Se pone en ventaja Con una gran definición de Areso Después de un buen rato de bar Yo creo que Digo lo que estaba diciendo Fuera del aire Es una jugada muy apretada Y que en la jugada muy apretada Debería tenderse a favorecer A los atacantes Pero bueno, es una visión Que incluso la FIFA Ha promulgado mucho tiempo La cuestión es que Peñarol En un segundo tiempo Que arrancaba un poco más entreverado Está ganando 1 a 0 Bendito fútbol uruguayo No, lo rarísimo Lo que vivimos hoy Acá en el Parque Artigas de las Piedras A Matías Areso No le importó nada Lo volvió a gritar Con toda El goleador que tiene El equipo aurinero Anotó 2 en el anterior Y hoy Se anota 1 Matías Areso El toro que tiene el aurinero ¡No! ¡No! El toro que tiene el aurinero El toro que tiene el aurinero